La verdad que es una muy buena noticia. Cuando ocurre que un pueblo va a tener la posibilidad de tener un servicio nuevo, es una gran noticia para la región. Y la verdad que el gas no es de los servicios que más crecen en cantidad de localidades que se van sumando, pero sí está confirmada la incorporación de la comuna de Melincué al sistema de gas natural. Esto lo hemos confirmado esta semana. Anteayer estuvimos presentes junto con el presidente de la comuna, Silvio Garbolino, y el diputado Real en la empresa Litoral Gas, reunidos con el equipo y las autoridades, donde repasamos la obra de gasoducto regional sur, que es un gasoducto que viene de la localidad de Arteaga, que desciende por la 33, digamos, y que va abasteciendo localidades como Casilda, Firmat, Chovet, Ailortondo, Venado Tuerto, y que de ahí ramifica hacia Villacañás y Teodelina. Y que esta obra va a tener, en breves días, arranca una obra de refuerzo de todo este sistema para dar más gas a las localidades que te mencioné. Y que tiene esa obra también la particularidad de que va a haber una rama que va a salir y va a llegar a Melincué. La obra se va a desarrollar en distintas etapas y comenzará en los próximos días. Exactamente. La obra son refuerzos que se van haciendo en diferentes puntos. Y en el caso puntual de Melincué es un ramal que va a tener 15 kilómetros, que va a cortar campo entre Chovet y Melincué. Luego de eso, obviamente, de esa parte de construcción hay que hacer la estación reductora de presión, que el gas viene a gran presión y tiene que ser bajada a los bares para poder llegar a entrar al pueblo. Por ejemplo, una tercera etapa tiene que ser una red maestra de distribución en la localidad y la cuarta etapa, la red de distribución domiciliaria. Obviamente, todo eso que yo menciono así rápidamente lleva tiempo, pero lo más importante es que está autorizada, que están los fondos disponibles y la decisión de poder contar con un ramal que vaya a Melincué y que Melincué sea una localidad que se incorpore al servicio de gas natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!